no se puso en ventaja y ahí aparece Carlos Miguel la baja de pecho y define con zurda ante el achique de Campagnuolo y van 10 minutos del primer tiempo Carlos Miguel dice en San Pablo se imponía 1 a 0 la chance del ciclón Adrián González desde afuera Ollerio con tranquilidad Marcelinho tira centro, no, al arco y te gana el palo un besito al palo derecho de Campagnuolo y van 22 del primer tiempo aparece esta falta de Aldo Paredes se la llevaba Franza y aparece el símil de Chilaver con la derecha Rogerio un golazo más allá de las protestas de Campagnuolo es un golazo del número 1 del San Pablo levé a Franza a Franza y abiertes